Estamos deseando que vengan las elecciones de Andalucía porque los andaluces también se han dado cuenta que esto de Juanma Moreno y el PP es una cantinela. Es decir, nosotros en Andalucía fuimos el partido que logró sacar al cortijo de la PSOE, de sus corruptelas, de sus héroes, de sus chiringuitos, de su ineficacia, del paro de ser una de las regiones más atrasadas de Europa, conseguimos sacarla. Y cuando digo es así, es que el PP era la oposición oficial en Andalucía. Ahí estaban toda la vida porque ellos habían asumido que se vivían muy bien en esa posición y eran incapaces de sacar a los socialistas. Tuvo que venir Vox y fue Vox determinante para que en el 2019 cayera el gobierno socialista. Pero eso exigía empezar inmediatamente a desmontar todas esas políticas de izquierda.